Este es un récord mundial, pero ¿a qué costo? Atraparon una pitón que mide 5 metros 80 centímetros. Esta especie es prácticamente una plaga en la región y los científicos no son muy optimistas respecto a cómo frenar la invasión. Bienvenidos al Flash Chat Express. Sigue la preocupación por la salud de Wandanara. Después de su paso por el sanatorio de los arcos, la empresaria y conductora se realizó estudios complementarios en Fundaleu, entre ellos una punción de médula ósea. Se espera que en los próximos días reciba un diagnóstico claro sobre su estado de salud. Tres cortitas y al pie. Una mujer robó a una beba recién nacida del hospital de Tartagal. Tiene ojos negros, un lunar en la mejilla derecha y pesa casi 3 kilos. Si sabes algo, comunicate. Urgente a la línea 134. Peritos encontraron sangre en la camioneta de César Sena. Resta determinar si es humana y, en todo caso, si pertenece a Cecilia. Después del comandante Ford, Leo parece ser el nuevo dueño de Miami. Este domingo a la noche, el Inter lo presenta en un mega evento al que llamó El Descubrimiento.